¡Bienvenido, chavales! Un nuevo simulador Call Mini Simulator Vamos a ver qué es esto, ¿vale? Vamos a ver qué simulador es un simulador de ser minero Vamos a ver la nueva partida La verdad, he leído las críticas que tiene esto en Steam Y no son muy buenas, pero Ya sabéis que me gusta a mí toquetear y probar Cositas distintas, creo que puede dar Bastante juego, que puede ser divertido, los gráficos No son nada del otro mundo, vamos a probar Simulador de ser minero, vamos a probar Si os gusta, ya sabéis, like, suscripción Y activad la campanita. Bienvenido a nuestra Hermosa ciudad, hacía mucho tiempo que no Nos veíamos, de lujo, no me ha dado tiempo a leer Vale, subir a la camioneta A ver, ¿cómo me subo? ¿Puedo parar La música? Me está poniendo de los nervios No quiero estar todo el rato con la música Vamos a subir un poco el campo de visión a 95 No sé que la voy a bajar, porque si no En general vamos a subir un poquito Vale, lo tenemos Vale, hay demasiadas cosas En pantalla. Poner en marcha el motor Pulsando el volante, vale Me desarreglé para comprarle Un viejo camión subterráneo a mi buen amigo Vale, ¿dónde vamos? Conducir al almacén ¿Y dónde está el almacén? El almacén se supone... Bueno, esto ni tan... Ah, vale, me lo marca ahí, ¿no? ¿Puedo cambiar la cámara? Pues no lo sé, la verdad Ah, sí, siguiente cámara, a la T Hombre, habría estado mejor a la C O a la V, ¿no? Vale, esto se supone que es como una especie De pueblo minero, entiendo, ¿no? Y el almacén está justo a la derecha Freno de mano, a ver qué tal el freno de mano Bueno, la verdad que Podrían haberle metido más de rapito Vale, cuidado, estamos llegando al almacén Lo que no sé dónde voy a tener que hacer aquí Ah, vale, creo que es para aceptar los contratos O igual no, ¿eh? Vale, ya hemos llegado Compra la caja de herramientas Va bien Voy a bajar Interacción, nos bajamos ¿Vale? Eh, y se supone que esto se compra Ah, vale, aquí La compro Y esto lo voy a dejar Vale, lo voy a dejar aquí A ver Vamos ahí Perfecto, ya tengo que comprar una rueda de estas Esto es enorme, tío 200 pavos Me quedan so... ¡Porque se ha hecho tan pequeña! Llenar el depósito del coche Seguir las flechas para llegar a la gasolinera Vale Vamos a la gasolinera A ver qué tal Andiamo Vale Por aquí, no sé si hay... Bueno, puedo ir directamente por ahí Vale Vámonos pa' allí Nueve a la izquierda Para restablecer ¡Uy, uy, 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 uy! Ok Hemos llegado a la gasolinera A ver ¿Qué va a hacer ahí? Paramos el motor Salimos Cierra la puerta Eso es Y, eh... Vale, ¿y ahora qué? Ah, vale Cogemos esto Y lo metemos Eh... Voy a... Uf No reposto Porque no tengo dinero ¡Ja, ja, ja! Me quedo... No reposto He callado el juego Tengo suficiente combustible Vale Ahora hay que ir al camino Para ir a la mina Vale Ostias Esto es enorme, chaval Ah, mira donde... Pues entonces me he equivocado No era por aquí, ¿no? Ah, ah Que voy a la mina vieja Hay tres minas, eh Se supone que igual Alguna de estas Las podremos comprar En un futuro Por cierto Me recuerda bastante esto Al Gold Rush Qué juegazo el de Gold Rush Siempre me ha... Me ha quedado la espinita De no haberlo subido al canal Pero bueno Si sale algún otro parecido Lo subiremos Esto no tiene nada que ver Fijaos aquí De hecho estaba un poco lagado Ya os digo que las críticas No es que sean muy buenas Pero algo bueno Tiene que tener el juego, ¿no? No todo va a ser malo, macho Que la gente también a veces Que opina en Steam Joder Hay que ser un poco Mejor persona Vale No sé qué ha pasado Vamos a dejar las herramientas Desembaran las herramientas En un garaje cercano Vale Vamos a pillar las herramientas La rueda Pensaba que la rueda Se me había perdido por el camino Vamos a dejar las herramientas aquí Perfecto Descarga las cosas compradas Dentro del garaje Pues me falta solo la rueda Ah, vale Es porque a este camión Bueno, esto es un volquete, ¿no? Eh... Necesita una rueda, ¿no? Claro A ver Meter aquí Eso es Ahora puede montar una rueda nueva En nuestro camión subterráneo Vale, ¿y cómo lo hago? Vengo aquí Ah, vale Y... Insertar el neumático Ah, vale Me recuerda hasta un poco A la película de Cars Al... Al de los boxes Aguido Increíble muñeco, ¿eh? Vale, pues nada Ahora nos tenemos que Estaba la rueda Cien por cien Vale, pues nos subimos Camión de transporte Omitir el tutorial Siguiente cámara tal Vale Pues supone que es solamente Un camión de transporte Y poco más, ¿no? Ok Vamos a... Arrancarlo Vamos a arrancarlo Entrar en la mina Con el vehículo de transporte Reparado ¿Cómo arranco? Ah Aquí Fue guardado Interacción No me hace nada No me arranca el camión, ¿eh? Sigue las tareas Vale ¿Y dónde están las tareas? ¿Cómo arranco esto? ¿Cómo lo arranco? A ver Voy a bajarme Igual sí debería haber virado El tutorial, ¿no? J tutorial Minador puntual Anterior Entrando en la mina Anterior Excavadora ¿Dónde está? Buah, todo lo que hay aquí, chaval Cambión de transporte Vale Cambión de transporte O sea, se sube el tío ¿Y qué hace aquí? ¿Qué? ¡Ah! Importante, ¿eh? La llave Vale, vale Vale Vale, vale, vale Ahora ya más claro ¡Hostia! ¡Había pedazo de bicho, ¿no? Vale, tenemos que entrar a la mina Ahí hay cosas Ahí supongo que eso es para limpiar, ¿no? Para ir sacando, ir minando Vale Tengo que entrar a la mina Se llama Avedo Coal Mine Coal creo que es carbón, ¿no? O sea, es una mina de carbón ¿Cómo abro la puerta, tío? Tengo que darle algún botón Ah, directamente me hace TP, ¿no? O sea, me pongo delante Y entramos en TP Pues ya podría haberse currado A abrir las puertas Y haberme metido directamente para adentro Porque... Vale, estamos dentro ya, ¿eh? Ok Dice, limpe la chatarra Ok, vale La chatarra Para tirar la chatarra Ah, vale O sea, tengo que ir mirando todo esto Y metiéndolo aquí dentro, ¿no? Vale, uno... A ver Potencia de lanzamiento Vale, vale O sea, lo puedo literalmente tirar desde aquí, ¿no? ¿Esto también es chatarra? ¿Esto es dinamita? ¿Esto es dinamita? Y sacamos del... Sacamos de la mina Uya Antracita Shungita No, Shungita suena a comida japonesa, ¿eh? No voy a decir nada No voy a opinar Igual esto deberíamos manejarlo Con un poco más de cuidado, ¿no? La dinamita Los explosivos Los bidones Absolutamente todo Vale, me quedan siete tan solo Y lo tenemos hecho Bueno, bueno Está entrando esto de una forma Que no sé yo Si es la más adecuada Vale Esto por aquí Esto por aquí Esto también Quedan tan solo Dos Aunque aquí hay tres Catorce de quince Se va a quedar un pale fuera Me va a dar un poco de toque No, no, lo voy a meter también No se puede quedar aquí fuera Vale Vender la chatarra ¿Cómo vendo la chatarra? ¿Cómo vendo la chatarra, tíos? Ah, vender chatarra ¿Cuánto me han dado? ¡Ust! ¡Un montón de dinero! Ver la oficina de ciencia de la tablet Y acierta la siguiente tarea para misiones Eh... No se ve nada aquí ¿Dónde está la tablet? Ah, vale, aquí Vale Eh... Misiones Ve la oficina en ciencia de la tablet Y acepta la siguiente tarea de misiones Conectar dos generadores Para alimentar la ciencia transportadora Perfecto ¿Dónde están los generators? Aquí hay uno ¿Vale? ¿Cómo conecto yo esto? Ah, enchufar Claro, esto habrá que enchufarlo ¿Dónde tengo que enchufarlo? Esto tengo que enchufarlo A la ciencia transportadora Ah, tengo que enchufarlo allí Vale Se supone que con esto ya funciona, ¿no? Ok Enchufamos aquí Enchufar Y encendemos Conectar la ciencia de la transportadora Encender todos los interruptores Ah, vale Perfecto Vamos a ver cómo se las arreglas con las máquinas El minador puntual Se utiliza para destruir la roca Y los túneles Bueno, a ver El cable lo he tirado aquí un poco random Subir al minador puntual Se supone que es esto El minador puntual, ¿no? Ostras Vamos a sacar aquí Toda la movida, ¿eh? Vale, voy a mirar un poco el tutorial Porque si no luego no me entero de nada Digo yo que será simple, ¿no? Acá arrancarlo Ah, vale Hay que tirar todas las palancas para adelante Y darle al botón Vale Vámonos Eh, no está mal O sea, a ver No es el juego del año Pero bueno, pues No está mal Perfecto Ya puedes conectar máquinas Mira esto, mira esto ¡Olé! ¡Olé! ¡Olo, ol, ol, ol! Ah, que tengo que conectar máquinas Porque si no desperdiciamos Vale Tengo que entrar al vehículo de transporte Vale, se supone que tengo que ponerlo atrás Para no perder exactamente lo que estamos quitando, ¿no? Vale Esto ya lo sé cómo va Porque lo hemos hecho antes Vale, vale Pues tengo que tirar para atrás Eh... Voy a tirar marcha atrás A ver Conectar Eh Vale, ya está Destruir las rocas con el minador puntual Perfecto Vámonos Esto no hace falta que lo apague, ¿no? Claro, si están conectados Bueno, no lo sé Tengo ni idea ¡Mamia, cómo suena! Me está quedando sordo aquí ya ¡Vámonos! Claro, ahora esto Va tirando movida al camión de atrás, ¿no? Y yo puedo subir y bajar Igual no, ¿no? A ver, hacia la derecha No, no Modo minería No me deja subir ni bajar esto ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Olé, olé, 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 olé Cuidado, cuidado Estamos secando aquí todo el material 38, 10 ¡Madre mía! Estoy quedando sordo, ¿eh? ¡Da igual! Esto es un da mina, chavales Hay que ponerse en el mood En el ambiente Dale, 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 dale Vale, ya está Recuerda no cavar demasiado Vale, vamos a salir del monomina y vamos a apagarlo Volver el vehículo de transporte y aparcarlo hacia atrás en un lugar designado junto a la cinta transportadora Me parece perfecto Vámonos Igual debería haber apagado Ah, pero si tiene capacidad esto Desconectar, vámonos Tiene capacidad, ahora lo tengo que dejar ahí Ah, lo tengo que aparcar del revés Vale, no hay problema, lo tengo que aparcar Mira cuantas piedrecitas hay aquí Vale, con cuidado Vamos a girar bien Bueno, pues no está tan mal esto A ver No tiene los gráficos que tienen otros juegos Pero bueno, pues hay que hacer cosillas Vale, esto lo puedo dejar aquí así aparcado, ¿no? Y se supone que tirar todo para afuera Conectar Ya está Pulsa el botón del vehículo de transporte para levantar el remolque Problemas Ah, vale Conectar el camión Ya lo he conectado, ¿no? Ya está ¡Eh! ¡Ahí salieron las piedras! Vale Listo Creo que la he liado Porque no le había dado a conectar Y se han ido todas las piedras Vale, entonces ahora Ya puedo cambiar esto Ir para adelante, ¿no? Desconectamos Creo que la he liado, ¿eh? Ya lo he bugueado Sí, sí Creo que lo he bugueado, ¿eh? Pues... Ah, no, no, no Que ahora tengo que conectarlo al minador No a la... A la... A la cita transportadora Conectar el camión al minador puntual Se lo había leído yo mal A ver, cuidado Hay que seguir excavando, supongo, ¿no? Para seguir sacando, pues, movida Hemos sacado 35 kilos de huya Vamos a ver si sacamos antracita O algo guapo A ver ¿Cómo lo conecto yo esto ahora? No me la líes, ¿eh? ¿No me deja conectarlo ahora? ¿O qué pasa, tío? A ver Claro, es que igual es que está el minador Está el minador puesto de una forma Que me está imposibilitando Vale, vamos a hacer una cosa A ver, vamos a cambiar Vamos a bajar un momento Voy a poner el minador recto Para poder conectar Porque creo que el problema es ese Y lo tenemos Y seguimos haciendo movida Vale, voy a girar así Yo creo que así Ya está, ¿no? Vale, vámonos para abajo Conectamos Perfecto Yo creo que ahora sí Esas peces que hay aquí volando Sobreentiendo que son peces de parking Lo único que, claro A saber ¿Para qué? Vale, ahora esto se supone Que no debería haber problema Aunque no me está dejando conectarlo ¿Por qué? ¿Por qué no me deja conectarlo ahora, tío? Mantenga pulsado para restablecer Igual tengo que restablecer los vehículos Le ando a la C Y no pasa nada, ¿eh? El camión al minador No A ver Algo tengo que estar haciendo mal A no ser Vamos a restablecer los vehículos, ¿vale? Vamos a restablecer los vehículos A ver, creo que va con la Z Mantenga para restablecer Eso es Vamos a restablecer el otro también Por si acaso Porque no estoy entendiendo muy bien Igual es porque he dejado esto Enchufado o algo A ver, lo voy a parar Ahora vamos a restablecer este también Restablecemos ¡Uy! Vale, lo he mandado aquí No quería hacer esto De todas formas Hostia, es que esto va lentísimo, chaval Vale, voy a meterlo ahí Qué lástima que no pueda girar la cámara con esto Creo que Eh, no es ahí Es a la derecha, ¿no? O es atrás Siguiente cámara No, no, es ahí, es ahí Es ahí, vale A ver si ahora me deja conectarlo Porque si no Pues vaya gracia Empezamos bien Si no me deja conectarlo Empezamos bien Vale A ver Modo interacción No necesito hacer interacción con nada Simplemente conectarlo ¿Igual es porque está el vehículo enchufado? No, porque antes estaba enchufado Y no hubo ningún problema, ¿no? No, estoy entendiendo muy bien El por qué no me deja conectar Vamos a volver a probar ahora A ver si Restableciendo los vehículos Deja de estar esto bugueado Y podemos hacer nuestro trabajo De una vez por todas Vale, yo creo que aquí Es un buen ¿Puedo pararlo? ¡Ah! Vale, vale, vale Era porque no le di al botón Vale, vale, vale Cosa interesante para saber, ¿eh? Importante Ok Cosa importante para saber Claro, si no le das al botón Al botón de tal No se puede conectar Ok Bueno, mira Por lo menos lo hemos Por lo menos lo hemos Aprendido Me lo dijo antes No recordé que era por esto, ¿eh? Vale, ahora sí me va a dejar Damos aquí Conectamos Perfecto Ya me puedo bajar Volver al minador Y destruir más de 100 rocas ¡Dios! Vamos a hacer un agujero aquí Que esto va a ser increíble ¡Vámonos! Venga, venga Espérate Vamos a ir un poco por la derecha Ahí está Toma, piedra Toma, toma Toma, 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 piedra Toma, toma, toma Por aquí, por aquí Eso es, eso es Venga, venga Rápido, rápido Somos eficientes en esta mina ¡Eh! ¡Se ha acabado ahí! ¡Se ha acabado algo, eh! ¡Se ha acabado carbón! ¡No se ha acabado! ¡Había otro material distinto, eh! ¡Había otro material distinto ahí, eh! ¡Dios! ¡Se derrumba la mina! Vale, vamos a seguir Tirando por aquí cosillas Sería como una tuneladora, más o menos, ¿no? Vale, un poquito por aquí Un poquito más por aquí No vayamos a liarla Que me estoy dejando cosas Vale, sigamos Faltan tan solo 15 Ahí lo tenemos hecho, chicos 10 Vale Por aquí un poco Faltan 7 Venga Vale Podemos salir ya Yo voy a seguir, eh Voy a seguir metiendo, chicos Porque la capacidad del camión de transporte Está todavía más o menos vacío Así que Vale Pedazo agujero, eh Pedazo agujero, eh, chicos Vale Vale, yo creo que ya está bien Ya está bien así Vamos a Parar Nos bajamos Cuidado hasta donde hemos llegado, eh Hostia Mira todo lo que hemos cavado ya, eh Increíble El camión aquí Conectado no sé cómo Pues un poco una cinta de transportadora Porque De otra manera Vierte el carbón en la cinta de transportadora Acepte el contrato Y deje la mina Vale Desconectar Vámonos Hay que Hay que meter esto Uf Mira, mira que llenito va, eh Me recuerda un poco a los cereales Estos Nesquik Son como bolitas Increíble, eh Vale Vamos a tirar por aquí Descargamos todo ahí dentro Y lo tenemos A ver Con cuidado No vaya a tocar los pilares estos que aguantan el techo Y se va a hundir toda la mina Y termina el primer gameplay En un completo desastre Vale Conectar Estacionar recto Conectar Ahí va Vale, ahora tengo que meterme aquí Y darle a esto Let's go Ahí va todo 175 kilos de huya Y 5 kilos de antracita Vale Esto lo apago De alguna manera Sí Y ahora tengo que salir, ¿no? Acepte el contrato Vierta el carbón en la cinta Acepte el contrato Y deje la mina Vale ¿Qué contrato tengo que aceptar? A ver Supongo que será en misiones Ah, no En contratos Vender 150 kilogramos de Huya Vale Aceptamos Lo tengo ya, ¿no? Vale Salimos Y ahora tengo que vender Tengo 175 ¿Por aquí se sale? Salir de la mina El juego se está guardando, por favor Vale Salimos Ahora vendemos Todo lo que hemos sacado Nos da dinerito Para, supongo Comprar más máquinas Y más historias Entrando en la mina A meter el tutorial Vale Entrar en la excavadora ¿Qué excavadora? Ah ¡Oh! Uy, 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 uy Cuidado Aquí hay que hacer Mil movidas más Vale ¿Y aquí qué hago? A ver Tengo la excavadora al tío Y aquí ya Se supone que arranca De alguna manera, ¿no? Le da al botón De arrancar Y entrar en modo excavadora Vale La excavadora La verdad que el modelado De la excavadora Bastante deplorable Recoger el carbón Con la excavadora Vale Esto se supone que es Mira cómo sale el carbón Claro El modo Minado A ver ¿Cómo ¿Cómo abro esto? Cucharón hacia arriba Ah, vale, vale Transferir al camión Vale ¿Y dónde está el camión? El camión está atrás, ¿no? Ah, vale Lo tengo que meter ahí dentro Oye, ni tan mal esto, ¿eh? Vale Cuidado, ¿eh? Entrar en modo excavar Vamos a meterlo dentro A ver ¿Puedo entrar en modo excavar Desde aquí? Sí Sí puedo Pero Lo que no puedo Es A ver Esta Cucharón hacia abajo 13% Guau, pues no vamos a tener Que dar vueltas aquí, ¿eh? Vale Entra poco, ¿no? Entra poco, ¿no? O sea, son 100 kilos 100% 13% Cada palada 13% Esto es una movida, ¿eh? Estamos aquí hasta mañana Os lo digo, ¿eh? Molaría poder entrar En modo excavación Y conducir a la vez Si no, esto es un poco que loque A ver Vamos a ver Entrar en modo excavar Vale ¿Cómo bajo? ¿Cómo lo bajo esto ahora? Ah, vale, así Vale Y ahora recogemos Pero es que creo que Creo que puede entrar más capacidad Está Está la pala llena No, tío Puede entrar más capacidad, ¿no? Bueno, da igual Claro, si tengo que ir pala por pala Hasta llegar al 100% Me da aquí un mini infarto Vale Vamos para allá Vamos a hacerlo así Yo creo que va a ir bien Cuidado Levántalo Ahí está Y vierte Vierte Vale, ahora hemos pillado más, ¿eh? Damos la vuelta Ahora hemos pillado un poco más Más que un 13% Claro, supongo que dependiendo de cómo lo hagas Pues pillas más o pillas menos Vamos a ver si puedo rellenar la pala del todo, tío Creo que ya le he pillado más o menos el truco Eh, pero que A ver Creo que todavía Ahí todavía hay ¿Por qué no baja esto ahora? Es un poco random, ¿eh? Ahora Vale, a ver Pilla ahí carbón Pero es que Ah, vale, vale Mira cómo voy pillando Mira, mira, mira Es que pilla así Es un poco random Cómo se pilla el carbón, ¿eh? Mira, mira, mira Guau Ahora sí que aquí he cargado lo que no está escrito, ¿eh? Aquí he cargado lo que no está escrito Máximo Ahora sí Ahora sí He cargado aquí lo que no está escrito Vale, vale Ahora sí que lo he pillado, ¿eh? Bueno, igual con una palada lo llenamos, ¿eh? Igual ahora una palada lo llenamos Son 150 kilos Yo creo que 150 kilos sí que caben aquí, ¿eh? Vamos a hacer así medio helado Eh, un perdón El humo de la mina Que no me sienta bien Vale Esto lo subimos Esto lo subimos así Y lo metemos adentro Descargar Porque no sé Ahí está Vale Perfecto Lo tenemos Vamos a tirar para atrás Camión lleno Y ya podemos entrar a la mina Bien Vamos a apagar esto Vamos para adentro a la mina Ok Ha pasado casi un día ya, ¿eh? Vamos a entrar a la mina Y continúa tu trabajo Ok Yo creo que entrando a la mina Lo podemos ya ir dejando por aquí No está mal el juego No es el mejor juego del mundo Pero por lo menos te deja hacer cositas 1600 pavos El problema es que no me han pagado por esto Bueno, igual ahora con el contrato Lo puedo reclamar ahí Pulsa tap para cambiar la vista de gestión ¡Dios! Pulsa la roca que has desenterrado Y elegir la opción de colocar un túnel ¿Aquí? Coloque un túnel alto Coloque un túnel bajo Túnel alto Pulsa signo de interrogación Para comprobar el contenido de la roca Y salir a la vista de gestión de tal ¡Hostia! ¡Qué guapo esto! Sigue progresando en el juego ¡Vale! Extrae más carbón para poder comprar un talado De porforación rotatoria ¡Mamma mía! La cosa se pone interesante ¿Y cuánto vale? Complete Revise su tableta para su recompensa Vale, a ver la tablet La recompensa A ver Contratos Completo Me han dado 10.000 pavos ¡15.000 pavos me han dado! Ok Tienda ¿Cuánto vale? Talado de perforación rotatoria 50.000 pavos ¡Vale! Lo vamos a ir dejando por aquí No está mal este juego Puede tener bastantes cosas guays que hacer Comprando aquí cositas y tal Y siguiendo perforando Si os ha gustado ya sabéis Like, suscribirte a la campanita Os mando un besito ¡Y nos vemos! En la próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!